En este video hablamos de precios, cómo colocar el precio correcto a tu producto o a tu servicio. Sabiendo que el precio es un número muy importante porque dentro del precio está tu margen de ganancia. Y si vendes con precios muy bajos, será difícil que logres generar fuertes ingresos. Por este motivo, ponte cómodo que iniciamos de inmediato. El primer punto que quiero tocar sobre el tema del pricing, del precio de un producto o un servicio, es que por experiencia, siguiendo muchísimos emprendimientos, te puedo decir que muchas veces el emprendedor no logra aumentar sus precios, no por la competencia, no por el mercado, los clientes, sino por su misma culpa. Mejor dicho, que no aumentan los precios porque ellos no pagarían ese precio. Muchas veces me dicen, Arturo, pero si duplico mi precio, pues yo sinceramente no compraría ese precio. Nunca se hacen o se colocan los precios con tu bolsillo, sino en base al posicionamiento del producto, en base al marketing que has construido en torno al producto, en torno a la exclusividad, a la comunicación. No tiene nada que ver tu percepción propia. Ese es el enemigo número uno. Es más, el hacer el precio en base a tu bolsillo es algo también que condiciona las ventas en el punto de venta. Conté hace algún tiempo que tengo un cliente que cuando me pidió una consultoría, era porque tenía un gran problema, que teniendo una tienda de productos deportivos, digamos de lujo, de alto precio, sus vendedores tenían dificultad en vender, porque no se sentían cómodos de repente vender un par de zapatillas a 400, 500 dólares, porque ellos nunca comprarían un producto de ese precio. Entonces tenemos que hacer inmediatamente atención a este aspecto, y recordarnos que el precio puede ser tranquilamente alto, aunque si tú como emprendedor no pagarías esa cifra. El precio nunca se pone según tu bolsillo, sino según el producto, el posicionamiento, el marketing, etc. La segunda cosa que tengo que decirte sobre este tema del precio, es que si quieres aumentar tus precios, tienes que eliminar todas las barreras que puedan de alguna forma no justificar ese precio alto. Y me refiero, por ejemplo, a la barrera de las personas. Si, por ejemplo, en este momento tengo vendedores que no están cómodos y que no logran proponer con tranquilidad un producto de alto precio, tienes que sacarlas del team, porque te van a crear autosabotaje, van a crearse excusas para decirte el cliente, los clientes no quieren comprar el producto, los clientes quieren productos más económicos. Es él que quiere proponer productos económicos. Otra barrera, por ejemplo, son el tema de las creencias. Si tienes personas que tienen creencias limitantes sobre el tema del dinero, la abundancia, etc., es un gran problema, porque no podrás vender productos con precios más altos respecto a la competencia. No te hablo ni siquiera de precios altísimos. Estabas en cuenta que el hecho de que cueste más que la competencia, a muchos los pone incómodos, porque de repente no conocen el hecho de que tu producto es distinto, que es diferente, es especializado, que ofreces una experiencia mayor. Mira solamente el precio y lo comparan con la competencia. Es importantísimo que elimines todas estas barreras compartiendo muchas veces tu estrategia de marketing, explicando a tu equipo por qué tu precio es o será más alto respecto al resto. Es muy importante. Otra barrera, por ejemplo, es la falta de sistemas. Si quieres vender con precios altos, tienes que crear un sistema de venta bien estratégicamente posicionado. Tienes que comunicar en una cierta forma. Tienes que tener una experiencia, un punto de venta de un cierto nivel. La atención al cliente tiene que ser ejecutada en una cierta manera. Hasta el cierre de las ventas vienen hechas en formas diversas. ¿Por qué? Porque tienes que transmitir este posicionamiento en el mercado. Exclusividad, limitación, especialización, elementos que justifican siempre que tu precio sea más alto respecto al resto. Otra cosa, recordarte que una estadística dice que, bueno, lo he podido constatar también yo, si en mis emprendimientos, si en los emprendimientos, los emprendedores que sigo personalmente, y pues verificamos siempre que cualquier sea tu industria, hay siempre un 20-30% de clientes actuales que estarían dispuestos a comprar un precio premium, un precio más alto. Solo que no tienes muchas veces productos de este nivel. Si como estás convencido que los clientes quieren solamente pagar poco, pues vende siempre con precios bajos. Si tú alzaras ese precio o crearas productos exclusivos con limitación limitada, trabajando sobre exclusividad, podrías tranquilamente proponer un precio más alto y los clientes comprarían el 30% mínimo compraría. Siempre que sea realmente una oferta más completa, un producto con mayor garantía, de mayor durabilidad, un producto premium específicamente. Otra cosa importante, si quieres colocar un precio más alto en el mercado, es que el precio nunca es la real objeción del cliente. Cuando un cliente te dice tu producto es caro, no se está refiriendo al precio en sí. Se está refiriendo al hecho de que el precio que tú estás pidiendo no justifica. Porque en la competencia hay otro que está proponiendo el mismo producto, con las mismas características, beneficios, con un precio más bajo. Por eso es importante entender que cuando queremos vender con precios altos, nuestra oferta tiene que ser distinta. Necesita no solamente de aumentar el precio, sino el de lanzar un producto con un precio más alto, porque efectivamente tiene ventajas, beneficios, características superiores al resto. Porque de repente el producto o servicio es más especializado, porque se apoya a una tecnología más avanzada, porque tiene una garantía doble, triple respecto a la competencia, porque lo garantizas tú con tu marca personal, porque tienes muchísimos casos de éxito que garantizan la efectividad, la eficacia de tu producto respecto a la competencia, por más que vendan algo similares. Precio alto significa simplemente justificar ese precio alto con el marketing. Entonces, el precio nunca es realmente la objeción real. El cliente te está simplemente diciendo, mira que por lo que me estás pidiendo en otra parte, me lo dan a menor precio. Entonces, no es problema del cliente, es problema que no estás creando un marketing que justifique ese precio alto. Y por último, el precio, acuérdate siempre que tiene que ver más con el valor percibido que con el producto en sí. Lo que te quiero decir es que se inicia a comprender todas estas dinámicas de pricing e inicias a aumentar tus precios. Puedes aumentarlo ya desde mañana mismo, si quieres, si tienes un producto realmente con una calidad superior, con mayor garantía, con un mejor marketing, con una mejor experiencia, respetalo. Ya pues, muchos clientes, por ejemplo, que sigo directamente, una de las primeras cosas que les digo es aumenta el precio, aumenta el precio. Ahora, en este momento con el marketing que tienes, aumenta el precio. Tienes que hacer nada de maravilloso. Ya tienes el producto superior a la competencia, estás haciendo todo un marketing correcto, aumenta el precio, al menos un 30%, con el objetivo de duplicar ese precio. ¿Por qué? Porque más alto es el precio y más el valor percibido de tu marca es alto. En la mente del cliente, del consumidor, un producto con un precio más alto es de mayor calidad respecto al resto. Sin haber visto las características, sin haber visto los beneficios, y no haber visto nada. Simplemente un precio alto en la mente del cliente vale más. Lógicamente, pues, cuando descubrirá tu marca, tu página de Facebook, tu sitio web, tu comunidad, entenderá el por qué cuestas más. ¿Por qué? Porque eres simplemente mejor. Y no porque tú lo dices, sino porque tu propuesta en el mercado es netamente superior. Entendamos esto, chicos. Más trabajamos sobre el pricing y más aumentamos el valor percibido del mercado. Nuestro objetivo no es el de vender con precios bajos. Al contrario, es el de aumentar nuestros precios constantemente. El precio alto tiene solo... El precio alto, entendiendo que un precio más alto respecto a la competencia. Te posiciona mejor, te da más margen de ganancia y te permite, sobre todo, de afrontar momentos históricos como estos, ¿no? Donde la inflación está aumentando enormemente. Quien trabaja o quien trabajaba ya con precios más altos respecto a la competencia, esta inflación lo ha afectado, pero no en la misma forma de quien vendía ya con precios bajos. Porque si mi margen es bajísimo, porque no conozco de marketing, no sigo la página Emprendedor Eficaz, no sigo el tío Arturo, tengo márgenes bajos, pues la primera inflación que llega me comito del margen. ¿Y cómo pago las cuentas? ¿Cómo pago el equipo? ¿Cómo hago publicidad? ¿Cómo pago mi marketing? Trabajar sobre un pricing constantemente más alto es una acción súper inteligente. Esperando que la información de este contenido haya sido útil, yo te mando un fuerte abrazo y te doy cita puntual en el próximo video de marketing de Emprendedor Eficaz. Te recuerdo siempre en nuestro sitio web www.emprendedoreficaz.info Si es la primera vez que me ves, tienes que saber que soy un emprendedor peruano y experto de marketing que ya está ayudando a muchísimos emprendedores latinos a mejorar sus negocios a través de la disciplina rey en el mercado, que es el marketing. Si no haces marketing, estás jugando sin conocer las reglas. Porque el marketing es lo que rige todo el mercado. Todas las marcas más importantes hacen marketing. Si no conoces marketing, estás perdido. Estás en el lugar correcto. Ponle un like, ponle un me gusta o ponte un dato con mi equipo si necesitas de repente una consultoría personalizada uno a uno para ayudarte en tu estrategia de marketing, tu estrategia de venta o cualquier problema en la empresa. Te mando un fuerte abrazo y te veo puntual en el próximo video. Chau.